Buenos días, soy el doctor Anastasi de Clínica Sansa y hablaremos hoy de la prótesis del músculo recto abdominal. El músculo recto abdominal es un músculo que va desde los ternones de las costillas hasta el pubis. Es un músculo que tiene como tres o cuatro ventres musculares cada lado. Si tenemos tres ventres musculares cada lado, hablamos del famoso SIXPAR. Este músculo se puede protesizar y la prótesis tiene que ser una prótesis cortada a medida de un tacón de silicona duro. Es una intervención bastante larga que dura como cuatro horas. Se hace en quirófano o en anestesia general se hace un corte al pubis, así que lo puedes disimular por calzoncillo. Y de aquí se entra a buscar cada ventre muscular y en cada ventre muscular tienes que posicionar una prótesis cortada a medida. Y esto porque el músculo de una persona es de una medida diferente del músculo de una otra persona. Y también tenemos que considerar que esta es una intervención que puede ser solo una persona delgada, porque si no es una persona delgada cuando ponemos la prótesis esta no se ve debajo de la piel de la grasa. En este caso sería mejor hacer una liposcultura de alta definición. Y más, la recuperación de esta intervención es bastante sencilla. El paciente tendrá que poner una faca también para dormir por dos semanas. Y esto para que la prótesis no se deslocan. Muchos pacientes nos preguntan si esta prótesis se puede deslocar por debajo entre el abdomen, entonces entre el intestino. Esto no puede pasar porque el músculo es dividido del intestino, da muchas capas llamadas fajas. Y entonces se queda ahí en el músculo entre el vientre donde lo posicionamos. Por mayor información y por resolver dudas, los esperamos aquí en Clínica Sansa. Hasta luego.